Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie ¿Cómo llegar a los 2000 puntos celos en ajedrez? Hoy vamos a ver la segunda parte del paso número 5, comprender las características estratégicas de las piezas. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp o así te sumás a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, con respecto al alfil, es similar al peón en el sentido que en general aumenta su relevancia, su importancia a medida que avanza el juego. Es decir, el alfil en general es superior al caballo, no solo en posiciones abiertas sino también en el final. Y esto es lógico porque en general en el final las posiciones son más abiertas, hay más espacio y ahí es donde entra la relevancia, la capacidad, la movilidad que tiene el alfil. Por ende, en el final generalmente el alfil es superior, es más eficaz que el caballo. Y otra característica importante del alfil es que es el principal defensor de las casillas débiles. Es decir, cuando el rival tiene débiles ciertas casillas, una de las primeras cosas que tenemos que buscar hacer es justamente cambiar al alfil que defiende esas casillas. Si somos capaces de cambiar ese alfil es mucho más fácil aprovechar esas debilidades. Bueno, con respecto a la torre es fundamental ubicar las torres en columnas abiertas y o semiabiertas. ¿Por qué? Porque si ubicamos una torre donde está un peón nuestro, si ese peón, si no estamos en un final que estamos apoyando al peón, que en ese caso la torre está bien ubicada apoyando un peón pasado en el final, si ese no es el caso, generalmente la torre detrás de un propio peón está inactiva, está pasiva, está prácticamente defendiendo ese peón. Lo que siempre tenemos que buscar es ubicarla en una columna abierta o semiabierta e idealmente pasar al campo del rival, invadir el campo del rival a través de esa columna. Y es fundamental en el final que siempre esté activa. ¿A qué me refiero a activa? Atacando. Nunca deberíamos dejar una torre en un final de torres defendiendo un peón o bloqueando. Y si lo hacemos tiene que ser algo momentáneo, algo temporal. Enseguida reubicar esa pieza. Por último vamos con la dama. La dama siempre tiene que estar atacando. Es decir, la dama es una pieza muy fuerte, muy poderosa. No puede estar defendiendo. Así como el caballo tenemos que llevarla al centro de operaciones. Y en este caso no porque sea una pieza de corto alcance, que no lo es. Podemos estar atacando el campo del rival desde nuestro campo con la dama. Pero al ser tan poderosa es fundamental llevarla al centro de operaciones. Sobre todo si estamos, por ejemplo, atacando un enroque rival. Asimismo es muy buena para atacar debilidades, tanto en el medio juego como en el final. Es clave centralizarla en el final. De hecho, una dama en cualquiera de las cuatro casillas centrales es la pieza más activa. Controla 27 casillas. Y es fundamental entender que en la apertura está expectante la dama. Generalmente la movemos una o dos casillas. Pero siempre tiene que estar justamente expectante. No atacando porque es muy fácil que la repelan las piezas enemigas. Sin embargo, en el medio juego tiene que empezar a atacar. Bueno campeón, espero que te haya gustado este video. Te mando un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.